Mil amores Díselo Y los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has cegado un vacío Está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has cegado un vacío Está frío nuestro nidito de amor Dice Mil amores Pero tú has tocado más adentro Me has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Me has quedado grabada en mi corazón Y una bulla Díselo mi amor Mil amores Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Y con la mano para arriba 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 ¡Todo el mundo dice! ¡Dónde estás amor! Quiero verte Quiero verte ¡Dónde estás amor! ¡Dónde estás amor! Quiero verte Y decirte que Lo siento Y decirte que Lo siento Y con la mano para arriba Y con la mano para arriba ¡Argentina! Y una bulla Y una bulla Y con la mano para arriba Fue imposible sacar estos recuerdos De mi mente Fue imposible algún día Y algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Ya supe que Ya la despedida Son muy tristes Caminó y dejé Tu trenza en llevar En su viaje Aquellas ilusiones Que del niño no jurabas Todos tus sentimientos Los guardas dentro de aquí Y vayas Quisieras consolar Y me dijiste Yo te llamo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaban si volvías Llorando dile espalda Y no le pude decir nada Y al que regrese a mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya te olvidaste Me marcharé Con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio le falta Intento ocultarse Hasta la luna Sabe que me amase Hasta la luna Sabe que me amase Dice Y vuela, vuela Por otro rumbo Me dice Ni sueñar Del mundo suyo Tú ya no puedes Voler conmigo Aunque mi señor Sire conmigo Es tan triste Es tan triste Que lloraré por ti Sire conmigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Me dice Ni sueñar Y el mundo suyo Tú ya no puedes Voler conmigo Aunque mi señor Sire conmigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Me dice Ni sueñar Y el mundo suyo Tú ya no puedes Voler conmigo Aunque mi señor Sire conmigo Huyo, mi amor Huyo, mi amor Díselo Y una huya Ya me enteré Que hay alguien nuevo Acariciando a tu fiel Algún idiota Que quiere convencer Que tú y yo Somos pasados Ya me enteré Que soy el mal Y todo el mundo Te cree Que estás mejor Desde que ella No me ve Más feliz Por otro lado Aunque piensa Que vas a engañar Sabes bien Que eres mi otra mitad Olvídate De ese perdedor Y repítele Que yo soy mejor Que no eres fiel Con el corazón Que eres mía Solo mía, amor Y repídete De ese perdedor Que imagina que Ya no existo yo Deja claro que No entente No, no vas a querer La verdad es que La verdad es que Me extrañas santo No sé Ya me enteré Regresarás Regresarás Estoy seguro De que regresarás Estás con él Con pura comodidad Aburrido En otro brazo En otro brazo Ya no existo yo Ya no existo yo Ya no existo yo Solo mía Solo mía La verdad es que Me extrañas santo No sé Ya me enteré Y con la mano para arriba Es todo el mundo Que lo quiera ver El Yosimar Soy el de mi otra mitad Ya me enteré Soy el de mi otro mitad La verdad Que tu eres mi otra mitad Mi amor Ya me enteré Que existe amor Soy el de mi otro mitad Ya me enteré Oye, oye Que soy el mal y todo el mundo regrese Que esta mejor Desde que ya no me ve Soy el de mi otra mitad Ya me enteré Ya me enteré, ya me enteré, mujer Ay, que yo soy todo, todo distinto en tu vida Tú sabes que eres mi otra mitad, ya me enteré Ay, que soy el más listón del mundo, ¿te crees? Que estás mejor desde que ya me enteré Tú sabes bien, tú sabes bien, tú sabes bien que eres mi otra mitad Y con la mano para arriba que los quiero, eh, mira Que me extraña tanto Tú sabes bien, tú sabes bien que eres mi otra mitad ¿Y dónde están las chicas solteras con la mano arriba? Que me extraña tanto Y que viva la soltería Tú sabes bien, tú sabes bien que eres mi otra mitad La verdad que tú me extrañas, te lo dijiste a Sofía Que me extraña tanto Ay, por eso dile a Catalina que aconseje tu vida Tú sabes bien, tú sabes bien que eres mi otra mitad Sabra da papi, sabra da papi, sabra da danina nada más Que me extraña tanto Ay, que me extraña, ay, que me extraña en tu vida Que me extraña en tu vida Por eso dile a Josefina que aconseje tu vida Que me extraña tanto Ay, que me extraña, traña, traña tanto Que me extraña en tu vida Dilo, dilo Por eso mira Que me extraña tanto Y una bulla